Bueno, bienvenidos a todos después de estas fechas y de las navidades. Hola Dani, eso nos acaba de conectar. Hola. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias. No sé si os habéis acordado ahora en navidades, pero estaba la plataforma, que es un sitio al que os podéis conectar y podéis como subir algo. Es interesante. Pero bueno, para los que no os hayáis acordado, acordaos de volver a currar, ¿vale? Mañana os volveré a escribir a todos para empezar a quedar para la siguiente ronda de tutorías, ¿vale? Y volvemos a hablar. ¿Habéis empezado el año con ganas de currar? Muchas gracias. Hemos empezado, bueno, yo he empezado currando directamente. Olmo, no te veo con energía. Que bueno, para empezar ahora en navidad, o sea, para empezar después de navidad, retomando un poco la parte en la que lo dejamos. Bueno, empezamos con el módulo de la extracción, seguimos con la parte de la victimización. Antes de acabar, vimos la parte de laboratorios con Voices, con Sosei, con The Color of Mountain, con David, ¿vale? Para que veáis un poco la parte de cómo organizar o reorganizar una idea para hacer la realidad. Y ahora quería empezar con autores que a través del mapa y a través de la arquitectura establecen pues distintas formas, proyectos de distintas formas. Y los abordan de distintas maneras, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que todos los problemas que en las pocas tutorías que hemos tenido en navidad hemos estado viendo respecto a cómo fotografiar o cómo comenzar ciertos acercamientos, ¿vale? Pues para que veáis que muchas veces cuando hablamos de que hay documentación o hay ciertos recursos que vamos encontrando durante el proceso, que son muy útiles para continuar con ese proceso, para que veáis que muchas veces esos propios recursos se pueden utilizar como partes de los proyectos o pueden ser de alguna forma como la semilla que haga que el proyecto crezca. Porque muchas veces encontráis un tema y encontráis cosas a la hora de desarrollar ese tema que pensáis que son secundarias y cuando estáis muy centrados en la idea principal pues vais dejando de lado, ¿de acuerdo? Entonces, quería empezar leyendoos un texto de este libro. ¿Lo veis? El papel de los arquitectos en el desarrollo nacional. Esperad un segundo porque no sé. Ah, vale, claro. Un poco como pretexto, o sea, como introducción a la clase de arquitectura y control y mapa y control. Y como pretexto para que veáis que dentro del concepto de arquitectura y dentro de lo que he preparado, pues hay distintas cosas que sobre todo dan pie al análisis, ¿de acuerdo? Así que para todos, como siempre, espero que vayáis dando cañero ante toda la clase. Entonces, el texto que os quiero leer es la introducción del libro, ¿vale? Y dice así. El papel de los arquitectos en el desarrollo nacional. Mis criterios respecto a este tema son los siguientes. Y establece como un pequeño decálogo de cinco puntos que son como los puntos básicos de su filosofía a la hora de desarrollar el libro. 1. Entiendo por desarrollo nacional un desarrollo integral que tome en consideración con la misma importancia todos los valores relacionados con la vida humana y con el mundo. Tanto espirituales y culturales como económicos y políticos. 2. Denomino arquitectos a todos los seres humanos que hayan intervenido en la interpretación y construcción de las necesidades del programa de la sociedad en la que han vivido o están viviendo. Sin distinguir si tienen o no título de arquitecto. Esa frase es guapísima. 3. El argumento principal de mi tesis se desarrollará alrededor de la problemática de si el arquitecto en su actuación profesional trabaja como servidor, como esclavo o como educador de su sociedad. Esa también es muy guapa. 4. Como se trata de una actividad humana, será necesario un examen profundo y extenso referente al ser humano en general y su actuación profesional en particular. No solo en nuestra época, sino desde que tenemos el conocimiento histórico de su comportamiento y actividades. Y 5. El objetivo de mi trabajo será obtener la justa respuesta al tema del papel de los arquitectos en el desarrollo nacional. No en términos generales, sino entendido para nuestra época y para que con ello tengamos una guía de nuestras actividades para el beneficio de toda la humanidad. Y luego tiene como dos líneas en cursiva que dicen, me parece que no hay una sola vida en el mundo que no busque su bienestar. Y es más, toda la armonía y equilibrio del mundo está basado en esta necesidad interna de las vidas que lo componen. Hasta aquí. Tengo un libro en PDF que es guapísimo. Es como un libro de sus textos, sus estudios y los análisis de los edificios, de los arquitectos de los que va hablando y luego toda la parte del estudio. ¿Qué os parece esta introducción? Bueno, ¿os ha molado o no? Sí. Sí, sí. Es súper interesante la parte de denomino arquitecto a todos los seres humanos que hayan intervenido en la interpretación y construcción de las necesidades del programa de la sociedad en la que han vivido o están viviendo, sin distinguir si tienen título de arquitecto o no. Respecto a todo lo que hemos hablado, que me vi estas navidades, las dos últimas clases del laboratorio, que después de esta clase yo recomendaría que os las volvieses a ver, si tenéis tiempo, las de José y las de David, ¿de acuerdo? Porque hablábamos de, o sea, al final todo se resumía en por qué hacer un proyecto, por qué hacer el proyecto como se estaban haciendo, si se disfrutaba o no se disfrutaba haciendo el proyecto y casi que, igual que lo planteé aquí, cuál era el papel o cuál querían las personas que estaban desarrollando ese proyecto que fuese su papel dentro, ¿no? Si el proyecto servía simplemente para servir o tenía una intención educativa, tenía una intención política, ¿no? Entonces, es súper importante que los que estáis ya con un tema que está empezando, y yo creo que ahora ya casi todos, después de estos dos meses, más o menos, vais por un buen camino, tengáis en cuenta que muchas veces, o sea, que es importante también no volverse loco a hacer fotos, sino también parar un poco, igual que en este libro, y en este texto reflexionar un poco quizá de forma escrita sobre qué queréis hacer, ¿no? O sea, sería como interesante que todos tuvieseis como vuestro decálogo de 10 o de lo que haga falta, ¿no? Como de ideas y conceptos y desarrollos de ideas que hay detrás o que queréis que haya detrás de vuestro trabajo, ¿no? Para poderlo como ir guiando y para que cuando encontréis como un problema, o os encontréis con un problema de producción, sepáis más o menos cómo seguir, ¿vale? Luego hay otra parte que es interesantísima del libro, que como es texto, lo tendréis que leer, no hay nada de... o sea, y luego las imágenes realmente, como lo encontré, y luego fotocopié de muy mala calidad, pues se ven regular, pero es cómo elige los trabajos arquitectónicos o relacionados con la arquitectura, porque muchas veces no tienen nada que ver, o sea, tienen una relación muy fina, en función de si ese trabajo sirve o no sirve, ¿no? Y entonces en función de si sirve a la humanidad o no sirve a la humanidad. Y en función de ese parámetro va desarrollando, va eligiendo y va desarrollando una serie de trabajos y una serie de autores, seguro que son súper interesantes, a nivel conceptual, para que los tengáis en cuenta a la hora de desarrollar vuestros proyectos. Entonces os lo enviaré y os recomiendo que poco a poco lo leáis. Es muy... dímelo. Cuando él habla de todas las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo del programa, de la sociedad, ¿qué quiere decir con eso? Pues que un panadero, pues que dentro de la sociedad, el panadero dentro del programa de la sociedad y dentro de su programación, como la persona que tiene que preparar el pan o cualquier otro tipo de profesión, todos son arquitectos porque todos son ladrillos que soportan el muro de la sociedad. Sí, pero no está... o sea, no se le ocurre pensar que a lo mejor la programación esté mal, o sea, o la sociedad esté mal que... o sí, quiero decir que... Sí, no, claro, luego va desarrollando todo el tema, o sea, va desarrollando el autores... No, es que no conozco el autor, entonces quería entender de qué iba con el tema... Justamente cuando hablaste del programa y de... sabes, o sea, empieza a pensar en autómatas, en un programa, haciendo todo igualito... yo pensé en una... me parece bastante negativa esta... No, es al revés. No, no del decálogo, pero vale, ahora entiendo. Es al revés. Ok. Pero es súper interesante que lo plantees así porque ese ejercicio de planteamiento es el que pedía que hicieseis ahora durante la clase, ¿vale? Viendo los autores que vamos a ver. Entonces... vale. Comparto mi pantalla. ¿La veis? Todavía no. Vale. ¿Ya? Sí, por favor. Vale, voy... Ah, bueno, vosotros no habéis... Yo no la veo. Ahora sí la veo. ¿Ahora? Vale. Entonces... Uy, perdón. Entonces, dentro de este texto, que cuando lo leí dije, joder, que quería leerlo en clase, quería compartirlo con vosotros y que nos sirviese como introducción, he seleccionado una serie de eventos o de sucesos contemporáneos, una serie de autores y una serie de... bueno, no autores de imágenes que no tienen autor, o sea, que tienen autor, pero que no se trata del autor, sino de las imágenes, para que hoy debatamos sobre el papel del mapa y el papel de la arquitectura dentro del desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? Quizá entendiendo o intentando entender también que nuestros proyectos, igual... O sea, trabajando sobre el concepto de proyecto, del mismo modo que un arquitecto o un ingeniero trabaja sobre el concepto de proyecto, primero diseñando ese proyecto en un plano y luego de ese plano y de ese... podríamos decir que el plano podría ser como el decálogo, lo que estábamos diciendo ahora, luego cómo de ese plano lo lleva a la realidad y empieza la construcción de lo que luego es visible, ¿de acuerdo? Entonces, quería empezar enseñándoos el trabajo de Marcel Brodaers, o Brodaers, no sé cómo se pronuncia correctamente, ¿lo conocéis? No. De acuerdo, que es un proyecto... las imágenes, perdonad la calidad, que son... están muy pequeñitas, es un filósofo, artista, ingeniero y arquitecto que desarrolla en los años 70 el proyecto Atlas, que es, como veis, el libro es bastante... o sea, es una pasada a nivel de tamaño, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver todo en cada página, porque luego encontrar el libro Físicamente es imposible, en el que ilustra en su pequeño Atlas todos los paraísos fiscales que hay en el planeta, ¿de acuerdo? hablando de, pues, de geografía, de política, de economía y del conflicto económico-político contemporáneo que llevamos viviendo desde, bueno, los últimos dos siglos. Vale, entonces, fijaos cómo a partir de este pequeño... a nivel de imagen, a nivel físico, solo tiene este proyecto, el proyecto Atlas, pero tiene muchísimos textos que os recomiendo que si os metéis en Google, metéis su nombre, aparecen, que es súper interesante, ¿de acuerdo? Entonces, incluso hasta lo último que he conseguido encontrar es una editorial francesa que ha reproducido el libro, ¿de acuerdo? En pequeñito, hay alguien que está haciendo un ruido bastante... A ver, gracias. Entonces, fijaos, os quería leer el texto del proyecto. Los paraísos, en tanto que territorios reales, están presentes en los mapas normalizados, pero ausentes en la conciencia colectiva. Son el no lugar que desafía y trasciende identidades nacionales, moneda en curso, fronteras físicas y trabas tributarias. Escapan en apariencia al sistema y, sin embargo, nacen de él y tienen una situación física y geopolítica precisa que puede ser abordada con éxito mediante la tradicional estrategia acumulativa del ALDAS. Entonces, fijaos cómo, a través del concepto del mapa y del ALDAS, desarrolla de forma conceptual la acumulación de siluetas que representan los países, que son los paraísos fiscales, que de alguna forma son los que soportan todo el conflicto de la corrupción en el primer mundo. ¿Qué os parece cómo ocurrió? Tiene que ser muy chulo, ¿no? Muy bonito el librito. Olmo, Juanfra. Interesante, ¿no? Tiene una pinta... me han ganado de mirarlo. No sabéis qué decir, ¿eh? No. ¡Madre mía! Ya, por eso se estaba preguntando, porque necesitaba como hacer una pausa. ¡Ay, pobre! Pero entonces son siluetas de los mapas de estos países, de estos paraísos fiscales, y así es, o sea, es este atlas. Cada página es un... Cada página es una silueta. Ponlo, ponlo otra vez, que es que no... Yo no pude ver bien la... O sea, vi las manos, pero lo otro no pude ver bien. Estos son cada... es como un pliego... Sí, es muy pequeñito. Es un pliego de todos los... de todas las páginas. Arturo. Dime. ¿Cuál es el objetivo de este tipo, haciendo este mismo? ¿Cuál es el... cuál crees tú que es el objetivo? Hombre, si me mete países solo de paraísos fiscales, es porque no estará de acuerdo, ¿o no? Con toda esta corrupción y todo. Pero me refiero a que... ¿Qué te cuenta...? No lo sé. Bueno, eso es también como pregunta es bastante importante lo que os decía, que todo lo que discutamos, o sea, todo lo que hablemos hoy, luego lo llevemos a nuestros propios desarrollos y a nuestros propios proyectos. Para mí lo que me parece interesantísimo es que casi como en el tamaño de una moneda, que es como el juego de que sea tan pequeñito, creo, introduce la información global del espacio físico que ocupan esos paraísos fiscales y de los países que soportan esos paraísos fiscales. Entonces, de una forma casi como un juego que lo ves y, pues, como estáis diciendo, como está escribiendo todo el mundo. Y no pone ningún dato más, quiero decir, son solo las siluetas, página tras página, siluetita, siluetita, siluetita. Todas del mismo tamaño, todo es así, ¿no? Vale, no solo es una copia de países, arriñe ese tamaño tan mínimo para hablar de países de fiscales. En principio, el libro son solo las siluetas con el país y el país que soporta ese paraíso fiscal, ¿de acuerdo? Porque técnicamente los paraísos fiscales forman, o sea, están soportados por otro país más grande, que no es un paraíso fiscal, que es el que le soporta a nivel económico y a nivel monetario para que los paraísos fiscales puedan existir, ¿no? Entonces, el objetivo yo creo es que, de una forma tan mínima y intentando que pase tan desapercibida, utilizando el concepto de Atlas, para darnos información geográfica, si te fijas en el Atlas, de alguna forma, todos son enormes de tamaño, porque al final la cantidad de información que hay dentro del Atlas es grandísima por el tamaño de los mapas, ¿no? En este caso, no hay información de dentro, porque también los paraísos fiscales ocultan, o están ocultos, o intentan ocultar toda su actividad, lo que intenta es como que nos demos cuenta de la magnitud o de la cantidad de espacios que existen en el mundo para esconder la pasta. Si os fijáis, por ejemplo, en España, que no lo sabía, uy, estoy a punto de la muerte, puertos. Hay cuatro paraísos fiscales, no solo Andorra. Lo que pasa es que se ve tan pequeñito que no se puede... No he leído, o sea, no he podido leer cuál, pero bueno, lo encontraré. Noé acaba de escribir, silueta, la palabra es un epónimo nombrado después de... que tiene el siluete, ministro de Hacienda de Luis XIX de Francia, quien en 1759 impuso demandas económicas ásperas ante la gente francesa, particularmente a los ricos, durante la guerra de los siete años. No entendí. Ahí, ya está. Vale. De este pequeño trabajo, hay alguien que está haciendo como un ruido que me está desesperando, chicos. Yo no soy. No, es como si estuviese como raspando algo. Pero bueno, da igual. Ahora ha dejado de sonar. De... No lo he escuchado también. Silencio no es uno por uno, a ver quién es. No, no pasa nada. No pasa nada, da igual. Del curro de Marcel Brodaers, quería enseñaros el trabajo de Joaquín Lluberías, que es un arquitecto español que es analista de espacios urbanos, ¿de acuerdo? Que luego en la plataforma subiré varios vídeos. Las fotos que vais a ver están sacadas de un vídeo suyo, ¿de acuerdo? En el que él, a través de fotografías, como ahora veréis, realiza análisis sobre arquitectura defensiva. ¿De acuerdo? La arquitectura defensiva es una técnica arquitectónica, bueno, utilizada en los principios de la arquitectura, diseñada un poco para estudiar al principio la construcción de fuertes, la construcción de castillos y la construcción de murallas, y según ha ido avanzando la evolución de la arquitectura, se ha ido guiando un poco hacia el estudio de la forma de la arquitectura urbana con el objetivo de facilitar el control social, ¿de acuerdo? Entonces, a través de dos imágenes, primero, de esta imagen aérea del gueto de Varsovia, en Polonia, en el año 39, nos enseña cómo, a través del primer recorrido, o de los primeros límites que se establecen en el gueto, cómo a través de una estrategia de arquitectura defensiva, los nazis iban recortando espacios, como veis, cada vez que aparece un espacio en rojo, es un espacio que se planifica para que se les vaya quitando, ¿de acuerdo? Con el objetivo de irles dejando cada vez con menos espacio, que es como una representación básica de lo que sería la arquitectura defensiva. Con la idea de que veáis también cómo, a través del archivo, no solo, o sea, cómo el archivo se puede utilizar no solo como pieza, sino que a través de él podemos utilizar o ejercer un análisis forense, que luego os voy a enseñar varios trabajos también de análisis forense a través del mapa y a través de la estructura, ¿de acuerdo? Que pueden aportar información para hacer mucho más útiles nuestros proyectos. Entonces, lo que preguntabas ahora, Dani, de para qué sirve este trabajo o para qué creo que está hecho, que es una de las preguntas que en las dos últimas clases de laboratorio se han preguntado todo el rato, tanto a Socio como a David, como a Mide, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué creéis que es útil? Pues una de esas utilidades es que simplemente el aporte de información desde un punto de vista al que no estamos acostumbrados o al que no se estaba prestado atención ya reporta una utilidad, ¿no? ¿Qué crees tú? No lo sé, la verdad, porque imagínate a alguien que coja ese libro o ese librito, ¿no?, del imputiense, y lo mire y no entienda nada, a lo mejor, no lo sé. Si no conoce al autor, no sé, ve el libro y qué puede pensar. Un poco a lo que vengo. Nosotros porque lo estamos viendo y tú porque lo estás explicando. Yo a lo mejor veo ese libro en una librería, seguro que no estará, pero si no... ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? No hace una idea, pero digo, ¿qué es esto? ¿Qué me está mostrando este tío, no? Unos mapitas de unos países. Bueno, quizás... Y ahí puedo sacar mis capias conclusiones, a lo mejor lo que quiere el autor, no lo sé. Quizás son procesos que hay que mejorar y que podemos nosotros mejorar, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo ahora. Joaquín, a través de estas dos imágenes, a través de la imagen aérea del gueto y a través de esta imagen que es una captura de pantalla de un mini documental nazi de un minuto que lo pondré en la plataforma, ¿vale? No os preocupéis. De cómo los... O sea, de la entrada al gueto, ¿de acuerdo? Del puente de madera que era la entrada de la Alemania... Es un pelón de... De la Polonia liberada nazi y de la Polonia nazi y de la Polonia del gueto, ¿de acuerdo? Nos... A través del tiempo ofrece un análisis que no había ofrecido el autor de esa imagen al principio. Entonces, fijaos cómo, a través de programas de arquitectura, que no sé cuáles, primero, nos ofrece un análisis de las dimensiones a nivel arquitectónico de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Altura, anchura del puente, distancias, ¿de acuerdo? De los personajes que supuestamente están, que la verdad es que cuando lo vi o sea, me gustó, pero no he podido saber cómo en la imagen puede distinguir quién es judío de quién no es judío. Qué fuerte parece el RISC esto, ¿no? Ya. Pero por eso me molo, que ahora vamos a pasar a otra parte que es un juego, ya veréis. ¿De acuerdo? Hace un análisis del puente como la estructura principal de la imagen, ¿de acuerdo? Que también es un ejercicio que aunque para nosotros resulta invisible, para el arquitecto defensivo o para el arquitecto gubernamental es un ejercicio básico. Nosotros transitamos por las ciudades y vivimos nuestra vida en las ciudades y en espacios públicos que aunque pensamos que no, muchos han sido diseñados y han sido pensados con estrategias para poder controlarlos y las distancias, los tamaños de las cosas, las alturas y las posiciones muchas veces no son casualidades. Tanto pensado, ¿no? Oye, Andrea. Habla de... Claro, fijaos cómo habla también de las velocidades de tránsito dentro del vídeo, ¿de acuerdo? Es una captura de un vídeo de un minuto en el que se mueven las personas, se mueve el tranvía, se mueven los guardias. Habla de las visuales y de las posiciones de lo que él ve como observadores, guardias alemanes guardias alemanes y ciudadanos polacos que yo creo que los discrimina porque ahí los polacos alemanes podían pasear por la calle intermedia y los judíos solo podían... O sea, no podían pasear por la calle... Por la calle intermedia tenían que ir en grupos y pegados a la pared. ¿Vale? Y luego hace este juego con supuestos... supuestos espacios susceptibles de ser utilizados por guardias para ejercitar control y supuestos espacios en blanco o supuestos sitios que quedarían en blanco a la vigilancia de esos grupos de control, ¿no? Como intentando hacer un análisis a través del tiempo de cómo sería la vida diaria de la resistencia o de los grupos criminales o de los grupos subversivos polacos de la resistencia judía. ¿De acuerdo? Entonces a través de... Escribe Argin... Vale. Noe... Perdón con el ruido... Este trabajo Noe es de Joaquín Lluberías ¿Vale? No os preocupéis que los pondré todos en la plataforma. Yarguiña escribe Me recuerda mucho al curro de los puntos de colores según las balas en los edificios. ¿Os acordáis del trabajo de Wally Raad? De Wally Raad, sí. Es un poco la idea de la clase de hoy y un poco la idea del concepto y es que lo que os decía que veáis como para responder a la pregunta que ha hecho Dani que como os decía esa pregunta se ha repetido o sea, la habéis repetido y la repetimos todos en las últimas clases muchísimo de hasta qué punto esto es útil o no pues para que veáis cómo van los datos de los trabajos o sea, muchas veces trabajamos en fotos es algo que hemos hablado y y el curso es periódico visual y bueno, se supone que eso incluye como imagen o sea, fotografía vídeo, audio como muchísimas cosas pero dentro de esa parte de lo visual luego detrás está la parte de periodismo de acumulación de datos que realmente podamos creer que es útil y muchas veces tanto en el curro de Wally Raad bueno, sobre todo en el curro de Wally Raad lo que vemos es como a través de la estadística y de meros datos estadísticos él genera el arte y genera la belleza en su trabajo como simplemente estudiando los diferentes tipos de calibres de las armas con las que se han disparado sobre un edificio sobre una zona en la que ha habido un combate y la procedencia de esas armas hablando de cómo los países del primer mundo son los que están financiando las masacres en el resto de mundos genera su obra entonces este curro tiene esa parte en la que muchas veces lo que os decía un poco os dejáis llevar por el objetivo final y muchas veces son los datos y el estudio de esos datos los que dan la clave entonces tanto en la clase de Sosé como con David preguntabais vale son archivos en el caso de Voices el archivo de las experiencias de los presos en el caso de Color Mountain el archivo de eventos que están sucediendo en esas zonas y preguntabais vale son curros interesantísimos hasta que puntos son útiles para la sociedad que lo pensaba leyendo por eso se ha leído este texto son útiles para la sociedad desde el punto de vista de que ofrecen ofrecen un proceso creativo en el que empiezan a sumarse datos y esos datos empiezan a empujar a que el observador de esos datos empiece a reflexionar sobre esa realidad entonces esa parte es la que tenéis que llevar a vuestros proyectos y sobre todo los proyectos que tenéis bloqueados de cómo llegar porque no es tan importante la imagen sino empezar a entender qué es lo que sucede detrás de lo que estáis viendo y poder cuantificar eso o cualificarlo de alguna forma puede ser el comienzo para la resolución de ese proyecto ¿quién decía lo del Risk? yo mira a través de este curro encontré que os quería enseñar estas dos imágenes de un juego que me parece lo encontré en la UNAC y flipé estas navidades que se llama Fortress America que es un juego de mesa de esos que están ahora a ver si se va ahora a ver si va de moda veis el lema del juego una nación una nación contra el mundo que es guapísimo y el juego funciona que hay dos tipos de jugadores los que son Estados Unidos y los que son el resto del mundo que es Ucrania o sea la parte rusa la parte de Corea la parte todo Oriente Próximo o sea todo el mundo el resto del mundo que no es Estados Unidos juntado con confederaciones ¿no? y además mola mucho las instrucciones del juego porque ves las federaciones que hay ¿no? entonces son los chinos con los sirios los rusos con los norcoreanos los japoneses como los japoneses con los europeos pero los europeos del norte van también con los africanos como un rollo de que el mundo entero se federa para atacar Estados Unidos ¿no? tienes que defenderlo entonces es un juego ¿no? que es que de eso también eso también lo hablamos y lo preguntasteis un montón de y lo hemos hablado durante todas las clases del disfrutar el jugar fijaos como a través de un juego y de un elemento construido para jugar y para socializar y para disfrutar se plantea esa se plantea una reflexión social política y militar hostia bastante guapa sobre todo ya os digo veis como se federan como se unen todo el mundo y las uniones que se hacen como para atacar a todos a Estados Unidos y esa idea y esa locura ¿no? entonces al final es un poco lo que os decía es ese juego y los colores y el risk o sea el risk lo que es es una copia de un tablero de batalla de cómo se ha combatido de cómo se ha dirigido la guerra durante toda la vida ¿no? antes de que existiesen los ordenadores luego ya hay juegos que ya reproducen cómo se hace la guerra hoy en día al final esos datos y esos movimientos son estadística y son datos que se van acumulando y en función de esa información se generan movimientos y de alguna forma eso ha sido el arte de la guerra siempre ¿no? entonces ¿por qué el arte o sea ¿por qué nuestro arte de a través de la imagen ofrecer alternativas o intentar ilustrar o cambiar pequeñas cosas dentro del espíritu del ser humano como lo queráis ver? ¿por qué nuestro arte muchas veces no es útil como preguntaba Daniel ¿cómo podemos hacerlo más útil? yo creo que con la introducción como ha escrito Arguine pues como con el trabajo de Wally Rad con estos pequeños juegos en los que a través del dato y a través de una representación visual súper simple estamos hablando el mismo lenguaje que se habla en el arte de la guerra que en este caso puede ser nuestro enemigo y es contra lo que todos queremos luchar el arte de la guerra y el arte de la falta de conocimiento y hay muchos tipos de guerras y se ejerce claro yo ahora escuchándote estuve pensando en eso madre mía Arturo ya bueno acabáis de ver en directo como me como me son los locos perdonad si no estoy moribundo hay que tener cuidado en con lo que decías porque el dato hay que tener cuidado en no aceptar el dato siempre ¿por qué te digo eso? porque el juego que acabas de enseñar es aceptar un dato que es que el mundo está en contra del occidente el mundo está en contra de Estados Unidos y Estados Unidos se tiene que armar para ir a la guerra contra quien sea yo casualmente el domingo estuve mirando la Fox Fox News no yo hace muchísimos años lo había visto pero después de lo de París han hecho un montón de programas como de tertulias y tal hablando sobre eso y había una una tertuliana en un programa que veía que estaba dando datos sobre la cantidad de musulmanes que están que están a favor a pesar de que no se dedican a la guerra y tal que están a favor de los actos de los actos violentos de y eran como millones en todos los países y esta cultura del miedo y del fomento de la guerra y del fomento del miedo es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta por no respetar el dato siempre el dato no es cien por cien o sea algo que tengamos que utilizar siempre como verídico o como partir de él o sea hay que yo creo que hay que dudar mucho de él y buscar otras alternativas al dato al dato real a los números a las estadísticas a todo eso si la idea es la nuestra reinterpretación de o sea el ejercer nuestros propios análisis o sea el obligarnos a tener un pensamiento analítico particular ¿no? y de que cuando estemos en es que Ibarguiñe cuanto más miedo más libertades hacen que perdamos pero al final el miedo también viene cuando con la falta o sea con el desconocimiento ¿no? entonces es que son las dos cosas la ignorancia también hace con que se utilice el dato para manipularla para manipular este miedo para manipular el ¿me entiendes? es lo que te quiero decir entonces o sea nosotros como mentes críticas que debemos de tener constantemente tenemos que obligarnos a que o sea no podemos tener miedo de ese evento sino que lo que tenemos que hacer es intentar analizarlo intentar analizarlo a nuestra forma y que ese análisis se convierta en nuestro mensaje y en nuestro arte ¿no? o sea la representación visual de ese análisis o la representación un segundo de ese análisis que se convierta en en nuestro trabajo entonces os quería enseñar un caso bastante o sea que me que me alucina a ver escritura un dato numérico representa un hecho pero no ese hecho ¿qué quieres decir con eso Almo? es igual que o sea es que leyendo texto sobre capitalismo asociarlo todo a un valor diverso a la capital en línea de lo que dice Luana es abstraerlo ¿no? y abstraerlo significa quitarle la parte real que pueda tener ¿no? pero bueno lo que estamos viendo son datos que luego se representan de una forma visual que no se representan de una forma meramente numérica a mí me parece que es una forma de racionalizar vale una representación que es un vídeo que se puede interpretar también o sea donde pones un punto donde pones otro porque bueno sí seguramente haya maneras de hacerlo más precisa pero menos pero se está racionalizando algo no sé yo no sé tengo mis dudas de si no sé que a lo mejor es lo que le genera dudas a Luana el hecho de racionalizar hechos o cosas que han pasado como dar veracidad a esa representación en forma de datos bueno ese intento de ese análisis al final ese análisis puede ser casi como o sea no deja de ser una opinión porque al final siempre incluso en astrofísica o en medicina o en ingeniería o en un montón de disciplinas estrictamente científicas todos los días se publica un análisis que al minuto ya hay otro grupo de científicos que lo están viendo desde o sea lo ven desde otro punto de vista y están intentando debatirlo entonces al final ¿qué pensáis que podemos hacer contra eso? ¿o qué hacemos en ese caso? porque al final tu curro por ejemplo tu curro por ejemplo o sea tus curros o tus trabajos o los de Lua Juanfra Argin Inmanue los míos es nuestra visión y nuestro análisis de un evento nuestro análisis de un evento quizá no somos científicos y no es un análisis científico ni matemático ni a nivel de ingeniería estricto pero es nuestro análisis de un cúmulo de eventos que se suman para generar un suceso representado de una forma visual a través de un vídeo a través de una imagen a través de un fotolibro a través de una web a través de un cúmulo o sea a través de una serie de informaciones visuales entonces esa misma duda ahí quería llegar también un poco esa misma duda que planteáis ahora respecto a este vídeo que la comparto con vosotros creo que es la misma duda que cualquier otra persona que no o sea podrá tener a la hora de ver nuestros proyectos entonces lo que os decía un poco en las dos últimas clases en la de los laboratorios lo habéis preguntado todo el rato una parte de hasta qué punto proyectos de archivos son estrictos no son estrictos su utilidad su veracidad la realidad de lo que se está contando eso mismo se extrapola a un juicio crítico que ejercemos sobre cualquier producto visual que estamos viendo o sobre cualquier trabajo visual que estamos viendo por no llamarlo producto entonces eso hay que cambiarlo o se puede cambiar o se puede mejorar desde nuestro punto de vista hay que es como dar una función a todo no sé el hay que ¿por qué hay que hacer? ¿por qué? porque podemos y queremos en nuestro caso vale pues ¿no? o sea ¿por qué ¿por qué haces fotos? ¿por qué estás desarrollando proyectos? ¿o por qué te interesa? no sé voy a hacer otra cosa pero no sé no te hago no lo digo porque lo preguntabais vosotros en las clases el otro día entonces de alguna forma es lo mismo pensaba de joder no es una respuesta o sea es una respuesta que podíamos responder todos en grupo pues como preguntabas ¿cuándo disfrutáis? ¿cuándo no disfrutáis haciendo un proyecto? me lo preguntábamos hasta qué punto habéis pensado que se puede mejorar esto que no se puede mejorar hay que hacerlo más accesible hay que hacerlo menos accesible no es como un análisis continuo entonces dentro de ese ejercicio del análisis ver un poco hasta qué punto quizá pues volviendo un poco a lo de la vagueza ¿no? y a lo de la pereza quizá exigimos que se nos dé todo hecho y hay una parte de nosotros que no queremos poner para ejercitar ese análisis ¿no? o quizá hay un punto en el que la comunicación entre el artista el fotógrafo o como cada uno os queráis definir y el público al que queréis dirigir vuestro proyecto que está fallando ¿no? o que falla y por eso o no funcionan de todas las cosas o os frustráis porque veis que no funciona esa comunicación pero que falle o sea falla ¿en relación a qué? porque a lo mejor si no contaminar las ideas de otras personas con más imágenes a lo mejor es algo positivo en el fondo si lo ves desde una perspectiva actual que estamos saturados ¿no? por ejemplo a lo mejor es positivo no saturar a la gente o sea es que esos porqués pueden cambiar no sé es que no a lo mejor es demasiado relativista no sé bueno quizá en vez de en vez de ilustrar con la imagen que yo estoy de acuerdo mira leo una cosa que ha escrito Noé en el chat insisto en el conocimiento situado de Donna Haraway propone hablar de los objetos de estudio poniendo en evidencia el lugar desde el cual se parte puesto que todo el mundo independientemente del tipo de método empleado parte de su subjetividad propia y de su contexto cultural así como de un punto de vista a la hora de hablar o hacer una investigación sea o no consciente de ello por ahí el tema un poco y este texto yo creo que donde hay que llevarlo es a que ese análisis y ese ejercicio de de racionalizarlo todo lo llevemos a un punto ya que nosotros estamos intentando ofrecer una representación visual de esos datos lo llevemos a un punto en el que no haya que racionalizarlo y entenderlo sino que podamos sentirlo ¿no? deberíamos no sé hombre deberíamos ser capaces de sentir mirad para mí este curro de ¿conocéis a Harold Fiske? bueno es un geólogo americano del yo creo que este proyecto lo desarrolla en los años 50 vale le contrata el ejército americano para hacer un estudio sobre el río Mississippi y sobre sobre bueno sobre todo el cauce sobre antiguo perdón sobre el antiguo cauce etcétera etcétera empieza a desarrollar este proyecto y tarda tanto tiempo en desarrollarlo que el ejército acaba despidiéndolo nunca jamás llega como a partes militares y el proyecto al final lo acaba exponiendo en un museo ¿de acuerdo? entonces es los diferentes tipos de afluentes o sea de cauces que llevaba el Mississippi en función de todos los periodos de la evolución de la Tierra a su paso por la Tierra y por todos Estados Unidos ¿veis? esta me parece brutal entonces a través de una cantidad de datos brutales que si viésemos todo el estudio a nivel de datos y de números que respalda todo este proyecto que me parece que tardó como 40 años en realizarlo estaríamos viendo datos estaríamos viendo números que no podemos entender y que de alguna forma tampoco nos interesan a través de la representación visual y de el uso de la representación visual para ilustrar un dato estadístico nos ofrece unas imágenes que de alguna forma trascienden también o sea tienen una parte entendible que con la leyenda del del proyecto puedes empezar a leer pues los miles de millones de años que han pasado que pasa o sea en las que está coloreado cada tramo del cauce o puedes simplemente abstraerte con con la con la con la forma que a través de su color ofrece la vida y el desarrollo del cauce del río entonces de alguna forma nos ofrece como dos opciones la opción de entenderlo y la opción de sentirlo como arte ¿no? ¿qué pensáis? yo digo cosas pero para que debatamos sobre ellas es súper interesante llevar el dato a lo visual ¿no? o sea hacer que se transforme en Dios mío Arturo siempre que haces eso me explota el tímpano es que no puedo bueno la siguiente me silencio chicos perdona perdona Lua nada era eso me parece interesante el llevar el dato visual el dato a lo visual o sea lo que serían números o años o eras geológicas a a un dibujo es muy bonito bueno más que el o sea más que eso es el el ofrecer como la vida del río ¿no? de una forma o sea tiene como diferentes puntos para entenderlo entonces ahí es un poco o sea ahí llegamos hasta lo que estábamos hablando de con el o sea que en la parte del trabajo de Joaquín Lluberías la parte del puente lo que hemos estado viendo se podría hacer mejor o peor o se podría hacer de una forma Arguiña escribe algo muy frío se convierte en un paisaje emocional al mirarlo es un poco lo que se estaba diciendo ese puente construido por los nazis para que funcione como la puerta para la entrada al gueto podemos verlo desde diferentes puntos de vista podemos ver el documental o sea la imagen como una pieza documental grabada por un nazi para ilustrar como la arquitectura nazi o sea como les construían un puente para que encima pudiesen entrar al gueto y para facilitar la entrada a su gueto y luego podemos ver o intentar ver a través del análisis de Joaquín y a través del análisis de ese espacio intentar como sentir como la vida y como sería la vida y la realidad de ese puente desde todos los puntos de vista que se le ocurren desde el tamaño del puente la cantidad de tránsito la velocidad a la que se movían las cosas en ese puente las posiciones que podríamos tener si quisiésemos ser nazis para vigilar el puente judíos polacos para escondernos de la vigilancia de los soldados nazis entonces es hacer vivir o intentar devolver a la vida de alguna forma ese espacio ¿no? Es como teletransportarte ¿no? a ese momento teletransportarte intentando darle intentando darle vida sí, claro, claro que es algo que por supuesto es muy complicado pero que tenemos que meter en todos nuestros trabajos o sea en todo lo que estáis haciendo no se trata solo de ofrecer una imagen sino de dentro de ese ofrecer ese teletransporte espera ¿qué están escribiendo? No he escrito me recuerda bastante a los proyectos que hace el colectivo Identisat tenemos abajo el ahora copio y pego el enlace que lo que os estaba diciendo que es un poco el objetivo o sea ofrecer ese ese teletransporte y que una vez llegues allí puedas intentar sentir algo de de lo que está ocurriendo ahí pero eso siempre va a ser objetivo Obvio pero eso pasa con las fotografías y con cualquier cosa que que hagamos Sí, cualquier cosa esa fotografía pero está bien que estos datos que aporte a este tipo de gente ayuden también a eso ¿sabes? Mirad he elegido dentro de este tema del mapa los curros de Paola de Pietri de Jane Alany y de Anne Milly que son tres fotógrafas que aparecen en el libro Topografías de la Guerra que lo tenéis en la plataforma no sé si lo habéis visto o no que lo reproduje pero al final no hablé de o sea no vimos sus curros porque no hubo tiempo que las tres de con 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 esta idea el libro son procesos creativos ¿vale? el libro no son proyectos finalizados vuestra parte de los procesos y luego los textos hablan un poco de qué están haciendo os podéis meter en sus webs y podéis ver cómo son proyectos de los que están compartiendo el proceso entonces perdóname dime Dani ¿te has dicho que tienen en común o sea estas tres chicas que es lo que que comparten el proceso de sus trabajos o sea que no son trabajos finalizados y el libro no son curros que ya hayan acabado sino que son trabajos que están en proceso que todavía están desarrollando ¿de acuerdo? como intentando compartir como ese proceso que es el mismo punto en el que nos encontramos todos aquí de nuestros procesos y los desarrollos de nuestros proyectos entonces las tres a través del paisaje y del estudio del paisaje militar pero a través del pasado un poco como el curro de Joaquín o sea viajando al pasado intentan ofrecernos o revitalizar o volver a dar vida a espacios que en un momento estuvieron militarizados ¿de acuerdo? entonces Paola de Petri con el con su curro de paisajes sobre espacios militarizados de la primera guerra mundial ¿de acuerdo? y fijaos como un viaje en el tiempo que ya no es ni la segunda guerra mundial o sea estamos hablando ya de más de ciento y pico años en los que pues bueno vemos paisajes y podríamos decir en el libro solo están estas cinco imágenes podríamos decir vale hasta aquí y y que nos enseña o que no nos enseña entonces siempre hay una parte que esa respuesta es parte también de cada uno y de lo que podamos llegar a sentir en el curro de Jane Adani creo que se pronuncia así si no me perdona aquí tenéis este es el libro ¿vale? que el vídeo lo tenéis en la plataforma luego repetiremos este tema ¿os acordáis? que también vimos el trabajo de Sophie Christenbauer Christenbauer de las fotografías aéreas de de la primera guerra del golfo pues Jane el trabajo continúa con el proyecto de Sophie pero en la segunda guerra del golfo entonces habla en a través de sus imágenes ofrece estructuras imágenes aéreas de estructuras militarizadas en Irak en la segunda guerra del golfo ¿de acuerdo? y a través del estudio de esas imágenes aéreas luego genera una estadística de el impacto de la industria de la construcción y la destrucción mediante las bombas de de estructuras físicas o sea como hay dos tipos de establece como la diferencia entre la munición y la guerra hecha para matar a personas y las bombas y el tipo de guerra diseñado para destruir estructuras pensando que en esa destrucción luego va a conllevar el que en la reconstrucción se va a seguir haciendo beneficio entonces como a través de de esas imágenes primero fotografía y luego analizan esas imágenes y luego tiene un montón de proyectos que si metéis también o sea si metéis un nombre en google pues aparecerán todos los pdf y todos los libros y de alguna forma hace el mismo trabajo que Walir Raad o sea a través de la imagen militar ofrecer una estadística pero la estadística no la construye de una forma artística sino que genera un proyecto que luego sirve para una denuncia real y el curro de Ann Millie que es una fotógrafa chino-japonesa perdón chino-americana de acuerdo que fotografía y ahora vamos a volver a ese tema ¿os acordáis del curro de Chicago? el de Alan Boomer y Oliver Charanin de la ciudad que hay en Jerusalén construida para entrenar al Mossad y a los soldados israelís pues Ann Millie fotografía estructuras construidas en Estados Unidos con ese mismo objetivo para el entrenamiento de los soldados y a través de sus fotografías y a través de sus trabajos sobre el entrenamiento y la formación del ejército americano en suelo americano habla del negocio de la construcción de todos esos espacios militarizados y de cómo muchas veces son esas empresas que para construir o sea para ganar pasta ayudan a que se inventen guerras con el objetivo de que se construyan superficies de entrenamiento para los soldados que van a ir a esas guerras que las construyan esas empresas y generar beneficios entonces vuelve a ser todo como un análisis bilateral del evento o sea como a través de la imagen se puede generar la estadística como a través de la estadística se genera la imagen y luego el tercer camino como Valirra o como o como vaya se me ha olvidado el nombre ahora o como Harold Fisch cómo a través de la imagen y de la estadística se puede generar belleza o se puede generar arte ¿no? entonces lo podríamos entender de una forma visual lo podemos entender desde una forma estadística esas dos formas la visual y la estadística son dos formas mucho más racionales o lo podemos entender de una forma emocional que quizás pues como cuando veíamos el curro de Wally Raad por ejemplo quizás sería una de las formas que a mí por ejemplo me parecen mucho más útiles desde el punto de vista de como la pregunta que has hecho antes Dani de esto que quiere contar o esto es útil o no es útil ¿no? entonces eso ahí es un debate abierto que si queréis hasta aquí ¿qué veis? o ¿qué os parece? me llamó la atención la última la chino-americana y recordé cuando nos enseñaste lo del Mozart lo de las estructuras en Chicago ¿cómo hacen estos chicos para entrar ahí? el canarín también ¿cómo entró en estos lugares para fotografiar? porque esto es súper secreto ¿no? bueno mirad dentro de dentro de eso hay un grupo de bueno se llama Mout Mout M-O-U-T Urbanismo ¿vale? las siglas como de la construcción para el entrenamiento militar es M-O-U-T chat mode y si lo ponéis en internet encontraréis muchas imágenes he seleccionado esperar que voy a coger las dos carpetas para que no se me olviden vale he seleccionado dos series dentro hay un blog encontré un blog que también os lo pondré en la en la plataforma de fotógrafos o sea con un colectivo de fotógrafos que se que se dedican a hacer fotografías de estos espacios y luego hay un grupo de turistas y de frikis de la guerra que en esta imagen esta imagen es de uno de esas o sea de esas webs que viajan a estos espacios que en Estados Unidos son públicos ¿de acuerdo? para poder ver las maniobras entonces esa pregunta que haces Lua es o sea la respuesta es que en estos casos no son secretos no solo son secretos sino que están abiertos para que los que quieran ir vayan a ir encima vean y se alisten ¿no? como sabes reitera mucho lo que hablábamos el hecho de que no sean secretos que sean públicos e incluso turísticos hace que se fomente aún más esta cultura pro guerra pro violencia pro miedo es la hostia o sea yo pensaba que eso estaba super escondidísimo y no o sea pueden ir turistas ahí a fotografiar que fuerte no sé encontré esta empresa Randall Lam que su lema me encantó que es reinventando los hospitales que es una empresa que es de Lock and Martin ¿te acuerdas Juanfra? esto te va a encantar Lock and Martin es una de las empresas de ingeniería de aviación y de misiles más potentes del mundo es dueña de Boeing bueno es es dueña de prácticamente la mitad del planeta y las empresas del planeta y es dueña de prácticamente el 100% de las patentes militares más salvajes que ha inventado el ser humano entonces esta parte de Lock and Martin Randall Lam que se encarga de la de la construcción se encarga de desahuciar no solo o sea no una casa sino desahuciar barrios enteros o zonas residenciales enteras en Detroit en Michigan en ciudades industriales en Estados Unidos que están en crisis en crisis profundas en donde fue el Katrina que nunca me sale el nombre Nueva Orleans en Nueva Orleans entonces desahucian barrios y zonas residenciales enteras y construyen ciudades para el entrenamiento militar que alquilan a no solo para soldados americanos sino que alquilan a ejércitos de todo el mundo o a empresas privadas y luego para contribuir un poco a ese lavado de cara de relaciones públicas de la empresa se encargan de reconstruir o de modernizar instalaciones hospitalarias y construir perdón hospitales infantiles hospitales concertados dentro de Estados Unidos ¿de acuerdo? entonces te echan de tu casa te ponen como un hospital que en principio es concertado pero que luego por supuesto no tienes acceso a él y a cambio te construyen una ciudad construyen una ciudad para destruirla para sacar beneficio del entrenamiento de la guerra entonces como lo que estábamos hablando como objetivo o sea cambia y ya y ahora quería que pasásemos al tema de París y ver un poco de cosas y debatir que también es nuestro deber que el objetivo ya no es hacer la guerra y llevar a los soldados al país X que asustando a la población con esa excusa asustada a la población y que vamos a entrar en una guerra el beneficio se saca de hay que entrenar a los países o sea a los soldados de ese país entonces ahí ya hay casi más dinero que con el que se gana yendo a la guerra sin el problema de que luego en la guerra mueren soldados y ocurren cosas que hacen que se demuestre que esa guerra no tenía ningún tipo de justificación entonces ahí esa idea y esa estructura del pensamiento militar va funcionando en esa dirección entonces ese lenguaje que utilizan que se utiliza es el que tenemos que utilizar e introducir dentro de nuestros trabajos de ir más allá de o sea ser capaces que las personas vayan hacia donde nosotros queremos llevarles utilizando los recursos que tenemos de una forma mucho más simple y nosotros y nuestros recursos con un objetivo y con una filosofía y con un corazón que por supuesto no es comparable a este caso ¿no? seleccioné también este caso que encontré la documentación en Wikileaks y luego la imagen en la rector de cómo o sea ya no sólo esa idea de la arquitectura y de la manipulación o sea de no sólo cómo es una parte industrializada sino de cómo este caso que estáis viendo es un caso de una una instalación de Lock & Martin en los años 40 de cómo la empresa para practicar Lasbox para practicar las dianas y la explosión y la potencia de sus bombas no sólo generaba como ciudades para simular las ciudades en las que iban a atacar las tropas americanas sino que generaban o sea construían ciudades con los mismos materiales con los que en este caso es como una casa japonesa construyeron una ciudad japonesa entera o sea construyeron Inoshima y Nagasaki prácticamente enteros con el objetivo de con los mismos materiales o sea toda la simulación entera de cómo eran las casas japonesas de las zonas en las que iban a tirar la bomba o pensaban que iban a caer la bomba para luego bombardearlas con bombas nucleares y calcular cuál era el impacto de la bomba en cada material ¿de acuerdo? entonces es como el proceso inverso en el que a través de se genera a través de la estadística se genera una realidad para luego destruirla para generar más estadística tenemos texto el simulacro dice el simulacro me he perdido habéis escrito un montón de cosas el simulacro de guerra es más sostenible que la guerra que pensáis con lo que acabamos de ver hasta ahora ¿no? ¿tú qué lo has dicho? No, a ver que sí, sí Estamos ahí De chat Ya, ya, pues si que ahí yo me callo Y chateamos Yo que es más sostenible Porque la guerra implica Aparte de que masacras a la gente Bueno Será una pérdida dependiendo de a quién preguntes Pero que La cuestión es que Por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial O sea, toda Europa y Estados Unidos Y un mogollón de, bueno, todo el mundo Entró una recesión brutal Es algo claro Bueno, los millonarios que habían invertido En fabricar armas, ¿no? Bueno, pero que en general Recuperarse, el plan Mars O sea, todas estas cosas como recuperar la economía Mundial, costó, ¿no? Una guerra simulada No sé, es como utilizar drones Pues no te gastas el dinero en En, no sé En funerales de pilotos Como los muertos son de otros países Pues te da igual No sé Como simular una guerra Aunque luego sea real Claro, en este caso era un poco El empezar a hablar de que quizá Muchos de los condicionantes de las guerras Muchas veces no es El petróleo Desestabilizar O sea, muchas de las empresas Que empujan a que se realicen las guerras Son empresas de construcción O sea, son empresas De arquitectura De construcción O de disciplinas Que no nos imaginaríamos Que están interesadas en eso, ¿no? Quizá la farmacéutica Y la militar Son las más evidentes Pero quizá son las que menos se benefician De hecho, incluso puede llegar O sea, hay casos en los que tienen pérdidas O sea, no ganan pasta Sino que pierden pasta a saco Mirar esta Dentro de lo que estás diciendo Joder, esta parte es perfecta Mirar esta serie Que ¿Cómo se llama la empresa? Que se me olvidó Randal Lam De Que he encontrado de archivo De Randal Lam De cómo durante la Segunda Guerra Mundial Se Dios, tengo tantas cartetas abiertas Se llegó a asustar O sea, se llegó a Asustar tanto a la sociedad americana Con que era posible Que los nazis Y los japoneses Bombardeasen Estados Unidos De acuerdo Que con esa idea Legitimaron El que se aprobasen Unos presupuestos especiales Y una financiación especial Para que Randal Lam Escondiera Ciudades Y pueblos De Estados Unidos Que eran susceptibles De ser Bombardeados Los escondiera Con camuflaje Con camuflaje óptico ¿Veis? ¿Me oís chicos? Sí, sí Entonces Empezaban Con esa idea Empezaban a invertir En esconder Bases E instalaciones militares Y a camuflarlas Para el reconocimiento aéreo Y después de eso Lo que empezaban era A camuflar Y a esconder Ciudades enteras Entonces Empiezan a crear necesidades ¿No? O sea Con eso Lo más gracioso Es que Empiezan a crear necesidades Donde las O sea Ya existen necesidades Muy básicas Ya hay demasiada gente Sin casa En el mundo Para que se construya Una Hiroshima Una Nagasaki Con materiales de construcción Propios Para que la gente Viva ahí Para destrozarlos ¿No? O sea ¿Por qué no se invirtió Esta energía Esta pasta Para que la gente Tuviera casa Directamente? Pero no O sea Es con un fin Esta me parece guapísima O sea Como la gente vivía Debajo de las telas Estas militares ¿No? Y es como un ejercicio De paisajismo Y de Reinterpretación Del paisajismo ¿Cómo se dice? Madre mía Como estoy hoy Bueno Apoteósica O sea De un tamaño Brutal ¿No? Y de un coste brutal Con esa idea Del miedo ¿No? Que es un poco Al final Es un invernadero ¿No? Es como vivir En un invernadero Mola Y al final Todo se trata O sea Desde este punto De la estadística Y la arquitectura Todo se traduce Decidme si veis ¿Veis mi pantalla Chicos? Sí Vale Irme diciendo Porque es una web Multimedia ¿Veis mi pantalla? Vale Entonces al final Todo se reproduce A que Somos datos Y como utilizan Esos datos Contra nosotros Entonces Y como Esa reinterpretación De los datos Se puede convertir En arte Entonces He encontrado Esto Estas navidades Que me Me ha flipado O sea Me parece increíble Que es una web Que ha montado Ubisoft Que es una de las empresas De software Y de videojuegos Más potentes Del mundo Que es la que Hace los Call of Duty Y bueno Es la franquicia La empresa como franquicia Más potente Del mundo Y este año He sacado un juego Que se llama Watch Dogs ¿Lo conocéis? ¿O lo habéis visto En la tele? ¿Ha anunciado? No Pues Están escribiendo En el chat Vale Ni idea Pues pondré Pondré en el Facebook Varios vídeos Estos días Para que los veáis Que el juego Bueno Es rollo Como un Call of Duty Dentro de la ciudad En el que tú eres un hacker Y a través del teléfono Pues vas hackeando Toda la ciudad Y vas Pues bueno Vas haciendo misiones Que te van dando Entonces Dentro del videojuego Hablan de que Hablan de los sensores C OTS OCTOS No sé Nunca me acuerdo Como es Que son Inteligencias artificiales Que están construyendo O que están Dirigiendo Pues los gobiernos De Estados Unidos El gobierno francés El gobierno alemán Y el gobierno inglés Para recopilar Todos estos datos De los que estamos hablando ¿No? Entonces Lo que han hecho En esta web La gente de Ubisoft Es convertir La idea del videojuego La idea de que A través de todos los datos Públicos Y todos los datos Que generamos A través de los smartphones De los teléfonos De las wifi Etcétera Se vuelcan en el juego Y tú puedes utilizar A través de los datos reales De la ciudad O sea De las ciudades de Londres Berlín y París Vamos a darle a París Ahora que está de moda Podemos ver La estadística real De datos De esa ciudad ¿Veis? La web Valentita Se está cargando Vale 100% Vale ¿Veis el mapa? ¿Veis el Sena Y veis el mapa de París? No, todavía no ¿Ahora? Sí, bueno Poco a poco Ahora Vale Esto es real Entonces Podemos navegar Por distritos ¿De acuerdo? Y al azar En este primero Voy a hacer clic Vale Vale Bueno Está empezando a cargarse Entonces ¿Veis ahora el mapa? ¿Ya con los colores? Sí O sea Al final Fijaos como Es un poco Wally Raad Harold Fisk O sea Es arquitectura Ingeniería Mapas O sea Como a través de las formas Y de los colores Nos ofrecen como Información real Ahora vamos a poner La de Londres Luego porque En Londres es flipante En París hay como menos datos Entonces lo que vemos Son datos reales Que se pueden obtener A través de internet De una forma pública Proyectados En un mapa O sea Proyectados en mapas Por distritos De las ciudades Entonces Entonces Vemos Vemos Donde hay cámaras De ciudad En la avenida Graviel ¿De acuerdo? Vemos donde se están enviando Tweets O sea Que personas están escribiendo Tweets Que tienen la localización Pública del Twitter Activada En que puntos Hay centros O campos Electromagnéticos Que son repetidores En que puntos Hay semáforos Que son de acceso Públicos ¿Esta cuál es? ¿De qué puntos Hay parquímetros Con bicicletas públicas? Mirad Voy a volver a Londres Porque es que Londres es flipante ¿Y eso es tiempo real? Y esto es a tiempo real Entonces Hay una Si los Os metéis en la web Y los sincronizáis Con vuestro Facebook ¿Cuál era la parte? Vale Mira Londres es como Absolutamente Increíble O sea La cantidad de información ¿De acuerdo? Entonces Si aquí le diese a conectar Lo que La parte de actividad en directo Podría leer Todos los tweets Y todos los posts De Facebook Públicos Con la Autolocalización Activada De forma pública Lo que va escribiendo La gente Sobre cada cosa Las fotos Que van haciendo De cada historia E incluso Información O los teléfonos móviles O los smartphone Que no han activado O que tienen como público Su número de teléfono ¿De acuerdo? Entonces Al final Fijaos como Es flipante No se puede vivir tranquilo En este mundo Pues nada Me voy Pongo una foto Pongo una foto Porque La web tiene audio Y Un audio así como Súper Raro Y cada vez Me estaba volviendo loco ¿Qué os parece? Muy guay Es la suma De todo De todo lo que hemos estado Hablando ahora Hecho Hecha una interpretación Madre Hecha una forma De interpretación Visual Pero que Lo podemos entender De la forma analítica Viendo Hostia Como Como se cataloga todo O casi Esos colores Vuelven a ser El trabajo De Guadirraat A mí me pareció Como algo O sea Si lo analizáis Desde una forma Como Como emocional O sea Hasta qué punto O sea No es una cuestión De control ¿No? Sino hasta qué punto Si a ver Somos todos números En todo O sea Y somos datos Es guapísimo ¿No? Es que ¿Qué os parece chicos? Que me he emocionado De manera Muchas gracias Ya estáis escribiendo En el chat Ya vuestro rollo Vosotros Y yo aquí hablando solo Y vosotros Estoy viendo Conversaciones paralelas Que te pides Hostia Hostia Esto es muy fuerte Pues nada Que Que Bueno Me pareció O sea Me parece salvaje ¿No? Y como esa representación O sea Es brutal Como está diciendo Bueno O sea Tiene de Orwell Tiene de todo ¿No? Es tremendo Pero También tiene Una parte De belleza ¿No? O sea Es como Meteros en la web Porque la web Con la música Y con todos los audios Y con todo Es como increíble Hay una opción En la que cada vez Que se tuitea algo Vais oyendo Como un ruido ¿No? Entonces Se va generando Un poco Como Un tema De música electrónica En el que cada vez Que se enciende Un semáforo Hay un ruido Cada vez que Se escribe un tweet Hay otro tipo de ruido ¿No? Y se va generando Como La sinfonía De la vida En la ciudad En ese momento Toma La sinfonía Ahí A tope Entonces Venga Os enseño Rápido Dos cosas Os quería Os quería enseñar Este proyecto Dietary Confinement Que está En la web Todos lo voy a poner ¿Vale? O sea No os preocupéis Pero bueno Casi que lo Mejor lo enseño Desde aquí Que la web También va lenta Para que Viésemos También Como Colectivos De arquitectura Y colectivos De ingeniería A través Esto es un colectivo De yo creo Son más de 70-80 personas Como a través De sus conocimientos Y a través De la estadística Generan piezas De arte Y piezas Políticas ¿No? Entonces están mezclando O sea Como hacen Como una mezcla Bastante brutal Y para mí En este caso Uno de los Curros Más espectaculares Que he visto En mucho tiempo Entonces Esta gente El colectivo De Dietary Confinement Ha viajado Este verano A la Franja De Gaza ¿Vale? Con la idea De hablar Del conflicto O sea Entienden El mundo Y las estructuras Urbanas Como una prisión Desde el punto De vista De que Las ciudades Se construyen Con el objetivo También De poder Contenernos Y más Las estructuras Que existen En Gaza Que son La cárcel Más grande Que hay en el planeta Y es Una ciudad Que se ha venido Como una ciudad Pero que se ha construido Y se ha dejado Que se construya Para que funcione Como una cárcel Entonces Lo que han hecho Durante este verano Es Elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno Cada imagen Que veis Son Los distritos Legalizados Que hay en Gaza Cada zona De distrito Y lo que han hecho Es intentar Acceder A A los suministros Básicos Que Naciones Unidas Obliga a Israel A que Entregue A la población Palestina Para Su supervivencia De gas Agua Y la harina Para generar Unas Tortitas básicas Entonces Se han ido A cada distrito Durante la guerra Durante el Bueno Durante la masacre De este verano Y en cada distrito Durante El mismo día En la misma Franja horaria Han intentado Acceder Al gas Al agua Y a la harina Necesaria Para Cocinar La comida básica Que Naciones Unidas Entiende Que debería tener Acceso Cualquier ser humano Y lo que vemos Es el resultado En las diferentes Imágenes De Durante el mismo Periodo de tiempo Como ha quedado La construcción De Bueno La El cocinado De esas tortitas En función De Hay muchos O sea Hay varios Que no hay Porque en esos distritos Era imposible Encontrar Una de las distintas Formas Y luego En la web Que también lo pondré Toda la plataforma No os preocupéis De buscar nada En la web podéis leer Como La historia De cada tortita La historia De como en un distrito Estaban bombardeando En un momento Y han tenido Que bajar al refugio Han tenido Que irse De la cocina Las tortitas Se han quemado Como en diferentes Distritos Por mucho Agua Que le pusiesen Mucha harina La harina Estaba cortada O estaba En malas condiciones Y no conseguía Generar esa tortita Como en muchos sitios Había harina Pero no había agua Como en muchos sitios Había harina Y agua Pero no había gas O diferentes tipos De casos Entonces A través de este proyecto Que Si lo llevásemos A otro sitio En otro contexto Podría ser un juego Ofrecen una visión A nivel Estructural Del funcionamiento De la ciudad Por distritos Que es brutal Entonces Fijaos como Son abstracciones De la ingeniería Y de la arquitectura Y del concepto Del mapa Y del urbanismo Pero desde diferentes Puntos de vista Llevados al arte Y ese arte Empujado Al entendimiento emocional Al entendimiento político E intentando fusionar Esa diferencia De que Somos seres emocionales Somos seres políticos Y nos estamos Nos reforzamos tanto Por diferenciar las dos cosas Y por pensar que Si eres político No puedes ser emocional Que no acabamos de entender Ni de ofrecer ideas Que sean fácilmente entendibles Sobre ciertos conflictos ¿Qué parece este curro? ¿Estáis conectados? De una manera muy Muy igual O muy Poco invasiva Joder, habla de la violencia De una forma brutal Sí, pero no te lo ponen En forma de cadáveres De bombas cayendo Bueno, eso mola muchísimo O sea, lo otro Por supuesto que es violencia Pero esas imágenes Son propaganda Esto habla de O sea, esto habla De una parte del conflicto De una forma que Es espectacular ¿No? Me gusta la simplicidad Es muy simple Y muy directo ¿No? Me parece bastante Interesante por eso Es algo que cualquiera Puede entender Si Si se puede No así con la tortita Porque según las condiciones Es como muy fácil La gente empatiza Y fijaos Para ir acabando Como última serie Dentro del concepto Del control De los datos De la arquitectura De la construcción Os quería enseñar Esto lo sacó también De la rector La calidad Vale, tengo que hacerlo A ver Vale, ahí más o menos ¿Lo veis bien? Son una serie De El gobierno sirio Y Naciones Unidas Este verano A ver ¿Qué estáis escribiendo? Alguien ha escrito ahora Bueno, Luba ha puesto Global Forest Watch Ahora nos cuentas ¿Qué es eso? Sí, alguien ha escrito Formalmente me recuerda Al de Todo lo que puedas Llegar a sentir Una forma muy sencilla De contar algo Muy complejo Brutal Esa gente La web que tienen Son especiales Y su forma de pensar Es especial Esta serie Joder Esta serie de fotos Son unas imágenes Que ha publicado ahora El ejército sirio Denunciando Que este verano Naciones Unidas Y Estados Unidos Llegaron a un acuerdo Con Siria Para que entregasen Estados Unidos Y la OTAN Medicamentos Hicieron varios Convoyes humanitarios Y quedaron en dos puertos De Siria Para entregar Pues para hacer Como el desembarco De todo este material Entonces Durante el desembarco De ese material Y del movimiento Del ejército El ejército americano Aprovechó Para dejar En la costa De Siria Como estas piezas Que son como Reproducciones Reales Con el color Tamaño Y Imitación De la textura real De las rocas De la zona del mar En la que desembarcaban Con cámaras de vigilancia Y con Instrumentos de medición Y estadística Dentro De las rocas O sea como Proyo rocas falsas ¿De acuerdo? Que cuando lo vi Me parece como Guapísimo Viendo esta idea De el camuflaje Como hemos visto Como estructura Y luego la recopilación De datos Y la construcción De elementos Para la recopilación De datos Y como Esa transformación De esa estadística Se convierte En una guerra Y Y hasta aquí La parte de hoy Todo lo que tengo De lo demás Quiero Mejor que lo veamos El próximo día ¿Qué os parece? Debatamos Dialoguemos Uy Venga chicos Hola Mira yo Voy a empezar Venga A tope Si yo Es un par de puntos Primero Yo estoy Muy poco asociado O estoy empezando A asociar Todos estos términos De datos Mapas En cuanto a La elaboración De un trabajo ¿Sabes? Soy todo el bueno En cuanto a esto Me parece muy interesante A la hora de implementar Un trabajo En cuanto a los datos Que se nos dan Como decía Luara Que no todos los datos Hay que creérselos O no Yo creo que los datos Están ahí Y me voy a entender A cada uno Si los quiere tomar Si no los quiere tomar Pero los datos Vienen Vienen bien O mal No lo sé Pero vienen Pero ya cada uno Interpreta los datos Como quiere Y Y estar ahí Por algo Digo yo Los datos Datos Habidos Toda la historia Toda la vida Que ahora pues Con la tecnología Y todo esto Cada vez hay más Y yo creo que Cada uno Tiene que interpretar Si le parece bien O mal Si lo quiere coger Si le parece Útil Eso no Yo lo que Llamaba la atención No es No utilizar el dato Es mal utilizarlo O sea Es utilizar un dato Para crear Para crear miedo Para crear O sea En un Si tú diriges De la manera Que manipules un dato Puedes conseguir X resultados Y era eso Lo que Lo que quería decir Pero si El dato Evidentemente Hay que utilizarlo Y hay que Y hay que tener Acceso a él Siempre Que puede ser Como cuando hablamos En la clase Del fake O sea Al final Se trata de provocar Emociones De provocar Pensamientos De provocar Como un análisis Crítico Entonces En el curro De las tortitas Que me parece Brutal Una vez lo ves No te O sea No te hace Preguntarte O sea El mensaje Es tan Tan increíble Que no te hace Plantearte Si Esa recopilación De datos Que ellos ofrecen Es real o no O sea Creo que también En función De lo brillante Que sea El arte final De la presentación De esos datos La reflexión Es distinta Y la exigencia La calidad De esos datos Es distinta La misma Yo creo que Al final Se trata Un poco De intentar Mostrar Los números De otra manera Y que Estamos insensibilizados A la cifra Estamos continuamente Viendo cifras De no sé cuántos mil muertos Centro y cuántos muertos No sé qué Y si Utilizando el gráfico Al final No son como Más que De alguna manera Como si fueran gráficos De toda la vida O las típicas Estas tartitas Que se dividían En colores Para poder Ver Visualmente En bloques Las cantidades Y poder De alguna manera Imaginar Y Y esto Que está haciendo La gente ahora Al final No es más que Ser como una especie De gráfico Utilizando Otras herramientas Otras herramientas Gráficas Me parece Me parece Me parece muy bien O sea para Porque al final Creo que el problema Es ese Que estamos Tan acostumbrados Al dato A la cifra En el medio tradicional Que como que Nos reaccionamos Y igual Ante un No sé Una foto llena De puntitos Cuando te explican Que esos puntitos Significan algo Uno reacciona más O de otra manera Pero Yo lo intentaría Llevar Casi a Que Leyendo un poco Lo que está Por ahí No la orilla De que te hacen Semblarte de preguntas O sea más que preguntas Te hacía que Pues como el trabajo De Walirra O el trabajo De O sea leyendo El texto Del curro De las tortitas Hubo un punto Como decías antes Dani Que no es que me Le teletransportase Sino que Hay unas Que escriben Que Están cocinadas De puta madre Pero no se las pueden comer Porque mientras Las estaban cocinando Han caído Cinco pepinazos Y ha caído Polvo y mierda En toda la habitación Encima de donde Estaban cocinándolas Y que ellos saben Que ese O sea Ese polvo Y ese cemento Y todo lo que ha caído Es tóxico Y tú la ves bien Pero que Las únicas Que han conseguido Cómo construir O sea Cómo hacer bien No se las pueden comer Entonces O sea Te ofrece como un viaje De Como el viaje político Y luego llega Como algo más emocional De O sea Lo leía Y me sentía como frustrado De Decir Dios Y era por la noche Me fui como A hacer la cena Y dije Joder Qué fácil es Hacerme la cena en casa O sea Como Y ahí conecté ¿Sabes? Es como una conexión En la que Extrapona la parte política Que quizá eso es Por eso nos hablan tanto De política 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 Y todo es política Y todos son políticos Y todo se lleva a ese punto ¿No? Quizá el momento En el que desapareciese Esa política Y volviésemos A la parte emocional De De seres humanos O sea De seres humanos primitivos Empatizar ¿No? Claro O sea Podríamos entender O sea Podríamos solucionar El conflicto ¿No? Quizá yo creo que esa es la parte De O sea El problema global que tenemos Es Que Que Hemos dejado de ser una tribu Lo que hemos hablado Que adoraba el sol O sea O que Cuando hablamos de los dioses Y del politeísmo Todo La política O sea Esa política O sea Está un poco Propia de Los seres humanos O sea Está tan inventada Que al final nos hace Que no tengamos Como ningún sitio Nuestro Y estos pequeños trabajos De esta forma A través del color Como Hablamos en la primera clase Con el curro de Herbetulet Para niños ¿Os acordáis? A través de un lenguaje O sea Como Hora de Aventuras Por ejemplo Que yo siempre lo digo Pero es que me parece Les tenían que dar No sé ¿Qué premio hay de O sea De comunicación De política De comunicación emocional De un montón de cosas O sea Es una obra de arte Adecuada Un poco Pues lo que decías A nivel de la arquitectura De empezar a verlo Todo desde este punto de vista Es un recurso Para hacer nuestros proyectos Realidad Y es empezar a verlo así ¿No? Como O sea Que no nos veamos Como fotógrafos Que tenemos que ir Y hacer una foto Y luego No se sabe O sea No sabemos cómo No se sabe cómo Hacer que esa foto Se convierta en algo más Sino que vivamos como arquitecto Y sin tener el título de arquitecto Pero construíamos cosas Desde el principio O sea Primero sentándonos Con papel Y haciendo nuestro plano Y nuestro mapa Y nuestro Ideario Eso me parece súper guapo Y Y a partir de ahí Empezar a A elegir nuestros temas Los datos de esos temas Y empezar a jugar con esas imágenes Y hacia dónde va todo A mí A mí me resulta muy difícil Eso Hacer este ideario Sentarme antes De De salir a campo De conocer una historia A la que me quiero dedicar A mí Me resulta complicado Pensar en algo Que no conozco antes de verlo Sinceramente A lo mejor Después de Algunos pasos dados Sí que puedo retroceder Sentarme Escribir Pero 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 como primer momento Como primer No No me O sea No sé si me funcionaría Pero no lo he intentado nunca Pero Me resultaría complicado El Hacer el proyecto En bolígrafo Papel Cabeza Corazón ¿Sabes? Pero no te O sea No pongas ya O sea No te digas ya que no No, no No Si estamos hablando Si Vamos Estoy hablando de cómo Para mí me resultan Las cosas No No te estoy diciendo Que no lo voy a hacer O sea Ya no lo hice Porque empecé Yendo al campo antes O sea que Bueno Sobre Ahí Os iba a proponer Como Y máscribe Simplificar al máximo Eso es un poco Dani A ver Larguín Escribe Ese nivel de abstracción Te permite viajar Mucho más lejos Esconder el conflicto O sea Entender el conflicto Desde lo más básico Y Dani Claro Es que cabrones Estáis hablando más por chat Dani Sí Estoy de acuerdo O sea Estoy de acuerdo Simplificar al máximo He vuelto a compartir Mi Mi pantalla ¿Lo veis? Vale Os iba a proponer Me da miedo decirlo Porque os iba a proponer Un ejercicio Para que hagáis Durante esta semana Pero puede suponer Que la semana que viene En la plataforma Y hasta Puede suponer Que no sepáis ya Ni cómo entrar en la plataforma Que es Lo que puede ocurrir Pero Encontré Encontré Esto en internet Que es de De un proyecto De Un tipo que se llama Víctor Manuel Cano Que se llama Geometría Tríptica Que la verdad es que Me envuelvo mucho Como ejercicio A ver Voy a ponerlo más grande Perdón Bueno No se ve muy bien Pero bueno En el que Este Este Tipo Está haciendo Hace Esquemas O sea Él dibuja Estos esquemas Y son esquemas De eventos De De ficción Que a él le gustan Por ejemplo Este caso es El asesinato Del protagonista Del libro El extranjero De Camus Pues Él hace como La reproducción De acuerdo Del espacio De los espacios Naturales Y de la De En los que se desarrolla Como el asesinato Entonces Primero Como veis En la izquierda Hace como La parte como Más general Como La parte más Luego va siguiendo Con partes más específicas Que se describen En el libro Y luego Abstrae Todos los elementos Reales O sea Todos los elementos físicos Que se describen En el libro Y deja Como representación Artística Pues estos juegos De geometría De acuerdo En función de la forma Y las posiciones Y los movimientos De los eventos Más personales O sea Más Más especiales O más O los eventos principales Del suceso No sé si os habéis leído el libro Y si os acordáis Que matan En una playa Que hay como Dos calas Y se va como Se mueve de una cala a otra Bueno Hay como Algo así Me acuerdo más o menos de eso Entonces Os quería proponer Como ejercicio Y Lo he hecho Empezado a hacerlo yo Antes más o menos Como para enseñaros O sea Como para que lo veáis Un poco como quería Que eligieseis Un suceso Lo que queráis O un evento Político Emocional Un artículo O sea Lo que queráis Un libro Un artículo De cualquier cosa científica Cualquier cosa Vuestra casa Vuestra habitación Lo que se os ocurra Y hagamos el ejercicio De Documentar La representación Arquitectónica O estructural O la forma De ese evento ¿De acuerdo? Para llevarlo Como en este caso De la parte más O sea De la parte real A la parte más abstracta De análisis ¿No? Entonces Yo he empezado Este juego Seleccionando un poco Con el tema De esta semana De París Pues documentando O sea Buscando documentación De las estructuras En las que se Han sucedido Como Los eventos Y buscando como Patrones Para empezar Como hacer ese juego De representación Que todavía no lo ha acabado Os cuento como el proceso ¿No? Entonces He elegido de París El supermercado O sea El famoso supermercado En el que Supuestamente Antes de que entrasen 50.000 policías En los terroristas O sea El terrorista que estaba dentro Le dijo a la televisión Que era de Al-Qaeda No se sabe cómo Entre que abren la puerta Y le tiran 5 granadas Lo dijo ¿No? Jugando como Los dos terroristas franceses Eran hermanos De que eran hermanos Lo he conectado con En los atentados De Boston Que también eran hermanos Y con la representación Del asalto Para asesinar a los Bueno Intentar asesinarlos A uno no pudiera A los dos hermanos De Boston Y del uso De O sea De la estructura De la barca Y del uso De la tecnología Y al final Y de una cámara térmica Y de la recopilación De los datos Que da Para transformarlos En una imagen Que se utilizó A nivel policial Con el Con el secuestro De Sidney Que vuelve a ser Un bar Que era como Un supermercado Bueno lo mismo O sea Bar, supermercado Como un evento En el que Nadie ve Nada de lo que hay dentro Y de ahí He llegado A un videojuego Que me parece Como flipante Que se llama Door Kickers Que es como Un juego En el que Tú entrenas O sea Haces como Practicas Asaltos Como si fueses De los SWAT Y practicas Como asaltos Y estrategia De asaltos Más o menos El juego Veis aquí Se ve como Muy oscuro Pero vamos Ves como un mapa Que está como oculto Y aquí está como Tu pelotón De soldados Y vas dándoles Como órdenes Practicas la táctica Y luego le das al play Y ves como se suceden Los hechos Si lo has practicado Bien o no Entonces En este juego Ya se me ha ido Están reproduciendo Todos los eventos Terroristas Que han ocurrido De forma contemporánea Entonces Este es El atentado O sea Este es el secuestro De Sidney Una reproducción De la cafetería Donde fue el secuestro ¿De acuerdo? Con toda la información Que ha habido De ese secuestro Han reproducido Dentro del interior Que no lo puedes ver Hasta que no le das al play Para que los soldados O sea Los SWAT Ataquen la movida Y a partir de ahí Quiero Seguir como desarrollando Llegar Hasta esta parte De como El movimiento De ese asesinato O la abstracción O la realidad Y el movimiento De la realidad Y esas formas Convertida en Forma Y esa forma Convertida en arte Que al final Es un método De comunicación Más emocional Que racional Entonces De ahí Quería que cada uno Elijáis Lo que queráis Y practiquéis O sea Hagamos como este juego De hacer como Nuestro mapa O nuestro análisis De una forma O sea Desde la arquitectura Y desde el mapa De un evento Y extrapolar Esa parte Que se puede entender Con la razón De ese mapa Que hagáis Para llevarlo Algo artístico Entonces O algo que se comunique De forma emocional ¿De acuerdo? Y la idea es que Yo os he enseñado Como desde el principio Y me falta enseñaros La parte final Lo que quiero es que El próximo día Intentéis Tenerlo Y nos enseñéis Primero La parte de la comunicación Emocional Sin hablar del evento ¿De acuerdo? Para que hagamos El experimento De ver Qué nos comunica Esa parte Y Y de ahí De acuerdo Y vamos llegando Hasta la parte real Para hablar un poco De todo lo que hemos estado viendo Hoy en clase De qué se puede conseguir Para qué es útil Para qué no Cómo lo podemos conseguir ¿Qué os parece? Difícil No estoy negativa De verdad Pero difícil Sí, no, no Estáis hoy Todos En una semana Dicen Pachorra Tope Hombre De una forma Joder No me jodáis A la venga En una semana En dos semanas Y nunca Intenté poner Como un ejercicio Y dije Madre del amor hermoso Intentamos Hablar de lo De office Era poner Una palabra ¿Te acuerdas? Poner una palabra En un papel En un papel Y lo hicisteis Tres o cuatro Más simple que eso Fijaos Pero Los que podáis Cuando podáis Irlo haciendo Y lo podemos hacer En tandas O Hacerlo y acabarlo Eso sí os pido Como Petición de inicio En 2015 Y lo vemos Dentro de cuatro semanas O de cinco De las que sea Pero Hacer este ejercicio Que creo que mola muchísimo Y que Una vez lo acabéis Repetirlo O sea El que lo podéis repetir Para llevarlo a vuestros procesos Os va a ayudar muchísimo ¿O qué? ¿Qué estáis escribiendo? No sé Para este 2015 En vez de ir al gimnasio Acabar los deberes De De la escuela ¿Vale? Que nadie se apunte al gimnasio Pero acabar los deberes De Como ejercicio Y Y nada más Todo lo demás Que tenía Quedar un montón Pero lo vemos El próximo día ¿Vale? Para no alargarnos Oye ¿Y cuándo nos Y cuándo Quedamos otra vez Para ver Los curros Y lo que estamos haciendo Y lo que hicisteis La semana que no pude venir yo Vale Estuvo muy bien Olmo y yo Olmo y yo Os pusimos a todos Verdes Hablando de no o no ¿Esa vez son los dos? Solo nos conectamos las personas Desastre garantizado Pero El primer minuto O sea que no Como si no hubiese ocurrido O sea que no Lo estuvimos una hora ya hablando ¿No? Conectó para desconectarse Entonces Pues como dijimos Una vez al mes Moló muchísimo O sea fue una pasada Si hubiésemos Cuantos más hubiésemos estado Hubiese molado mucho más Pues como dijimos Si queréis Pues esta semana Os escribo para Las tutorías Y abro como un grupo Con el nuevo mail ¿De acuerdo? El de info Periodismo visual Pero vamos Ponemos un día también Más o menos Que a la mayoría Nos pueda venir bien O ponemos un día O ponemos un lunes Dentro de tres semanas Y lo preparamos Entre todos Para dar la clase Una hora y media Toda hostia Y luego tener Poder quedarnos Una hora más Que no sea ¿Vale? Para poder prepararlo Para que no sea mucho lío Y quedarnos hasta las diez y media Más o menos Y que cada uno enseñéis O sea compartir procesos Y charlar sobre Sobre ellos Que moló muchísimo ¿Vale? Ok Pues nada chicos Ser felices Y disfrutar un montón Y poneros a currar con esto ¿Vale? Venga Arguiñe ya ha empezado a dibujar Ya lo ha escrito Seguir en ejemplo Un beso Chao Un abrazo muy fuerte a todos Chao Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos Un abrazo muy fuerte a todos